El premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación ha sido concedido a los biólogos Thomas Lovejoy y William Lawrence. Ambos científicos han sido los primeros en realizar estudios a muy gran escala y largo plazo sobre los efectos de la fragmentación en el ecosistema. Se reconoce a los galardonandos por sus contribuciones a la comprensión de los efectos del cambio del uso de la tierra sobre la biodiversidad y el ecosistema. Sus trabajos han revelado numerosas características inesperadas de la fragmentación del hábitat, tales como el aumento dramático de la mortalidad de los árboles en las selvas tropicales. Un destacado jurado presidido por Daniel Pollitt deliberó para el nombramiento del ganador durante horas y finalmente decidió conceder el premio dotado con 400.000 euros a los principales investigadores de la Amazonia. Sus resultados demuestran que la degradación de la selva tropical es más rápida de lo esperado y se aproxima a un punto de no retorno. El principal resultado, el principal alcance que han tenido los trabajos de Lovejoy y de Lawrence ha sido el desarrollo de un experimento a muy gran escala usando el área de la cuenca brasileña para estudiar los efectos de la pérdida de hábitat, de la deforestación y específicamente los efectos negativos que acarrea el proceso de fragmentación. Lovejoy y Lawrence iniciaron el proyecto de dinámica de fragmentos forestales a finales de los años 70. La fragmentación es una de las principales amenazas actuales para los ecosistemas naturales. El proyecto BDFFP cubre un área de más de mil kilómetros cuadrados de selva virgen, así como zonas aisladas experimentalmente. Lovejoy intervino vía telefónica y habló sobre las consecuencias que tendría la desaparición del Amazonas. Bueno, sería una aportación tremenda al cambio climático, al tema del calentamiento global, destruiría gran parte de la diversidad biológica, tenía un impacto también en cuanto al comportamiento climático, especialmente en la parte sur del continente americano. Por su parte, Lawrence desveló que el factor humano también provoca la deforestación. Todos nosotros desempeñamos un papel en la despoblación de las selvas tropicales. ¿Y por qué? Porque utilizamos estos productos, las maderas, productos agrícolas que proceden de estas zonas. Estos premios cuentan con la colaboración del CSIC, que reconoce la importancia de esta iniciativa y augura una larga relación con la Fundación. Recalcar que hoy se cierra un ciclo que empezó hace dos años de colaboración muy estrecha entre la Fundación BBVA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para el Consejo ha sido una experiencia muy buena, muy gratificante. Con estos galardones, la Fundación BBVA quiere premiar los esfuerzos en investigación y creación a nivel internacional. Este es un proyecto ambicioso, en el mejor sentido de la palabra, de largo plazo y de estándares internacionales de excelencia. Por su dotación económica, 3,2 millones de euros anuales pueden considerarse los más importantes del mundo tras los Nobel.